Los Ángeles para mí no es uno de los mejores, me gusta, el torneo es lindo, es un lindo estadio en el estadio de los Galaxy de fútbol y la ciudad está buenísima. En los días libres solemos ir a la playa que es un plan tranquilo, no quemas piernas, descansas y metes una que otra elongación y volvés.